La pasarela, las tibeles, parece que fuera Los modelitos pa' arriba, los modelitos pa' abajo Van entrando y saliendo como si están desfilando Todavía ve a gente que está cantando coro Con sus pendientes puestos y su pelito largo Cuántos jóvenes se salen a fumar Y la niñita con el móvil mandando mensajes más Esos motitos que ya se quieren casar Y luego vamos diciendo que aquí no se siente nada ¿Y qué se va a sentir así? ¿Y qué se va a sentir así? Si hemos metido la boda dentro de la propia iglesia Vienen con mis paldas a acercarse a la mesa Yo solo te digo que Cristo ya está en la puerta ¿Y qué se va a sentir así? ¿Y qué se va a sentir así? Si hemos metido la boda dentro de la propia iglesia Vienen con mis paldas a acercarse a la mesa Yo solo te digo que Cristo ya está en la puerta Señor siempre te amaré Me vaya bien o me vaya mal Y en la abundancia va en la casa Y en la salud o en la enfermedad Dios mío te amo por lo que tú eres Nunca por lo que me das Señor siempre te amaré Me vaya bien o me vaya mal Y en la abundancia va en la casa Y en la salud o en la enfermedad Dios mío te amo por lo que tú eres Nunca por lo que me das Y amar, amar a Cristo Y a Cristo yo le quiero amar Y amar, amar a Cristo Que nunca merezco de amar Y amar, amar a Cristo Y a Cristo yo le quiero amar Muy bien, muy bien